Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de JSTL Java Enterprise Edition, nivel intermedio, parte 2 creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces ahora vamos a comenzar con lo que es en sí la instalación de los TagLibs del JSTL y te preguntarás para qué fue creado el JSTL bueno, fue creado en primer lugar para una estandarización es decir, este proyecto lo creó Jakarta precisamente para que fuera independiente de cualquier proveedor también otra de las funciones, yo diría que la función más importante es la de reducir el código de programación el código que se programa en etiquetas en tags en un archivo JSP sirve para que tanto el diseñador como el programador puedan hacer los cambios necesarios debido a su sencillez bien, vamos entonces a pasar a instalar lo que son a crear un nuevo proyecto para instalar acá nos vamos al Project Explorer le damos New y luego Dynamic Web Project bien otra de las cosas importantes antes de crear nuestro primer proyecto es que el JSTL las etiquetas como tal las tags sirven para iteraciones y control de flujo manipulación de XML internacionalización es decir podemos manejar en una sola aplicación varios tipos de datos numéricos podemos manejar varios lenguajes podemos manejar varios estilos de fecha y hora y por último nos permite acceso a base de datos a través de SQL vamos a revisar un momentico acá en el manual como te dije en el video pasado en esta dirección que ves aquí docs oracle punto com slash java org slash 5 slash tutorial slash doc slash bnake punto html aquí en el manual tenemos como se puede utilizar jstl y te dice que acá incluye una amplia variedad de etiquetas que pueden ser usadas en distintas áreas funcionales del archivo jsp están las etiquetas core a la cual se accede utilizando la siguiente url están las etiquetas xml que ya te he hablado de ello que se puede utilizar a través de esta url la internacionalización el SQL y funciones generales ahora ve aunque esto es tema del próximo video vamos a comenzar con la parte del core en el core las subfunciones tienen soporte para variables soporte para control de flujo soporte para manejo de urls y misceláneos y el prefijo que se utiliza para core es la letra c vamos a ir viendo cada una de estas a lo largo del curso pero ya sabes entonces como se acceden vamos a utilizar la primera que sería la core vámonos entonces ahora si al proyecto y lo vamos a llamar jstl ejemplos core le vamos a dar a siguiente dejamos a src siguiente y luego finalizamos muy bien entonces el se coloca aquí en ejemplos core aquí voy a abrir lo que es el web content y dentro de web content tengo a web inf web inf tiene una carpetica vacía que se llama live ahí es donde vamos a grabar nuestras librerías de jstl entonces aquí la tengo te las voy a suministrar están en la web de oracle pero es un poquito difícil encontrarla yo te las estoy suministrando la versión 1.2 entonces le damos extraer aquí vamos a ver si se abre la carpetica correcto aquí la tengo entonces aquí me voy a leave escojo estas dos las selecciono las copio y me las voy a llevar para eclipse aquí le voy a dar clic botón derecho y le digo past abro acá lib y aquí tengo a jstl.jar y standard.jar es decir ya tengo instalado lo que es el jstl para comenzar a desarrollar nuestra primera aplicación utilizando utilizando esta tecnología la idea de estos dos primeros videos cibernauta era haberte haber preparado ya el ambiente directamente para crear nuestra primera aplicación y enseñarte cómo instalar las herramientas que vamos a utilizar es decir tanto el eclipse como el apache tomcat 6.0 y las tablib standard 1.1.2 es decir la especificación jsl además de ello ya conoces cuáles son las distintas funciones que cumple estas tags tanto en core xml internacionalización sql y funciones y aquí puedes ver también el prefijo que se utiliza para acceder a cada una de estas áreas o namespaces muy bien cibernauta entonces nos veremos en el video número 3 para continuar con nuestro curso de jstl un abrazo y hasta entonces